Como tema, dos siglos de luchas por la visibilidad en espacios públicos, Mujeres en la Escritura y la Política, con una maestra que ha dedicado más de 10 años a estos temas, que es la doctora Marcela López Arellano. Nuestra invitada es licenciada en Educación con especialidad en Investigación Educativa por nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en Estudios Humanísticos con especialidad en Historia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades con especialidad en Historia por nuestra Universidad. En el año de 2015, la doctora Marcela recibió el premio Rabino Jacobo Goldberg a la mejor investigación de tesis doctoral que otorga el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la Universidad. Las líneas de investigación de la doctora Marcela es Historia de las Mujeres y de Género, la Historia Social de la Cultura Escrita y la Historia de la Educación. Ella forma parte del Seminario Permanente de Memoria Ciudadana del CIESAS, INAH y Universidad de Baja California. De British College. Ah, perdón, de British College. Del seminario, además del Seminario de Género de las Instituciones de Educación Superior, Colsan, CIESAS, Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también forma parte del Seminario de Investigación en Historia de la Educación, Universidad Autónoma de Zacatecas y la Autónoma de Aguascalientes. Hay que decir que es una prolífica escritora con textos que siempre tienen el fundamento de una investigación meticulosa, cuidadosa y con todos los rasgos de una investigación seria de investigación. Y entre sus publicaciones hay uno que especialmente ha sido valorado, que es Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También ha coordinado otro libro, que es un bello libro que los invito también a conocerlos, que es El Libro de la Muerte, miradas desde el Museo Universitario, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2017. Con el maestro Luciano Ramírez, escribieron Historia Regional, Nuevos Acercamientos y Perspectivas, con la maestra María Teresa Fernández y Alma Adorantes, Archivo, Escrituras y Memorias, México, Siglos XIX y XX, publicado a finales, publicación, finales de 2022. También tiene el centenario del Instituto de Ciencias en Aguascalientes, su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad que se encuentra en prensa. Tiene una diversidad de artículos maravillosos, como uno sobre Eduardo J. Correa, Escribir la vida durante la Revolución, su diario de 1917, mi trayectoria académica, currículo ambiente de Anita Brenner, 1954, y puedo mencionar otros más. Tiene publicaciones, además, que por su calidad han sido publicadas en universidades, que tienen revistas arbitradas a nivel internacional, lo que implica, además de la calidad del contenido, es vivir en otro idioma y aún así pasar por esos severos filtros. Ejemplos de esto tenemos el artículo Anita Brenner, corresponsal de la United Brit en México, lo digo en español porque creo que eso es… ¿Qué idioma es? ¿Y qué idioma es? La Asociación de los Judíos en México. Ah, ok. De apoyo. Ya empecé a aprender. 1924, 1925, en el Journal of the Day and Islamic Studies en Portugal. De hecho, es en la universidad, es de una universidad portuguesa, ¿no? Ébora. Ébora, exacto. Otro trabajo también de la doctora Marcela, I wish girl of México, Anita Brenner. Ay, no tiene eso en inglés. Es para ponerme en evidencia que no lo sé. Bueno, estoy viendo que son aquí varios artículos. Yo había seleccionado algunos y entre esos, bueno, está este que además fue publicado en otra universidad muy prestigiada en Toronto, Canadá. Y uno más que quiero mencionar que se llama Las dimensiones de la comida, que fue también editado en el 2020 en Bélgica. Bueno, tengo más artículos aquí de lo que ha trabajado ella, pero quiero cerrar con la mención a su libro de Anita Brenner, que es un libro que precisamente significó el antecedente que fue premiado por, bueno, que recibió el premio de Rabino Jacob Goldberg en el 2015, ¿verdad? Este libro, el de Anita Brenner, una escritoria judía con México en el corazón, además de este premio, pues ha sido un libro con una gran recepción a nivel nacional. Y entre las diferentes presentaciones que se ha hecho en diferentes sitios del país, quiero mencionar un comentario aquí entre nosotros para que no escuche la doctora Marcela, para subrayar lo interesante de su libro y lo agradable que resulta su lectura, cosa que también yo disfruté muchísimo. Y en una presentación les digo, la doctora Carmen Ramos Escandón, de la Universidad de Texas, al terminar de narrar sobre el libro de Marcela, termina diciendo, lo vio en una grabación muy entusiasmada, por fin, un libro académico que se lee como novela, no me parece poco mérito. Felicidades, doctora Marcela López Arellano, por tan señalado logro. Con ustedes, la doctora Marcela. Buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho que se hayan dado su tiempo para venir aquí a estar un ratito con nosotros. Y por supuesto, quiero agradecer al doctor Pérez Romo, porque todas estas iniciativas que él tiene, lo venimos siguiendo desde hace más de 20 años. Y cada diplomado, cada proyecto, resulta maravilloso porque lo que nos permite es aprender de otros y aprender entre nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi tema, cuando el doctor me invitó a participar, me dijo que qué quería decir yo de las mujeres. Sobre todo porque el doctor, en esa parte, es muy respetuoso de cuál es la línea de investigación de los que invita. Y él sabe que me apasiona la historia de las mujeres. Entonces, estuve pensando y decía yo, las mujeres que estamos hoy en día en donde estamos, ya sea en las universidades, en la política, en la ciencia, como directoras de empresa o dando clases en colegios, cada una de estas mujeres a veces no conocemos de dónde viene el esfuerzo de otras mujeres para que nos permitieran a nosotras participar. Parecería que las chicas de ahora, las de 18, 20 años, lo ven como común, sienten que así fue siempre, ¿verdad? Si ellas entran a la universidad, pues, ay, qué mi abuelita, ¿por qué no entró? ¿Verdad? Cuando en realidad, cuando su abuelita tuvo oportunidad, ni había universidades en muchas ciudades, y a las mujeres en general no se las consideraba valiosas para entrar. Siguiente, por favor, Jessy. Miren, en esta me gustó porque dice, las huellas de las mujeres en la historia son así, de todos colores, de todos, en todos momentos históricos. Aquí atrás de esta imagen hay mujeres del siglo XIV y del XIX y del XXI, porque siempre han dejado huella, pero esa huella no quedó inscrita en los libros de historia. Déjame, saco mi reloj, que luego me paso, doctor. Adelante, Jessy, por favor. No, no, no. Miren, algunas preguntas que pongo en la mesa, pero no les pido que me contesten ahora, sino que las pondré al final y al final podremos dialogarlas. ¿Han participado las mujeres en todas las actividades humanas a lo largo del tiempo? ¿Cómo hacer visibles a las mujeres en la historia? ¿Por qué reconocer las luchas y esfuerzos de las mujeres para ser integradas en la esfera pública? ¿Es más fácil para las mujeres participar en política hoy? ¿O siguen encontrando resistencias? ¿Cómo podemos abrir más espacios para las generaciones futuras de mujeres? Adelante, Jessy. Las dejo allí. Mi presentación la dividí en tres. La historia de las mujeres, una disciplina. El siglo XIX, creativo. Y las mujeres en la esfera pública. Adelante, Jessy. La historia de las mujeres es una disciplina de la historia. A veces parece que nos juzgan como que dicen que las mujeres que nos dedicamos a las historias de mujeres lo hacemos por ocurrencia. Que cuando sale una biografía o sale la historia de ciertas académicas o de ciertas mujeres en ingeniería, a alguien se le ocurrió y nada más las puso ahí en un libro. Y la historia de las mujeres es una disciplina histórica que surgió en los años 60. Miren, Ana Lau Jaiben es una historiadora mexicana de las pioneras en historia de mujeres. Y ella dice, ¿por qué las mujeres no estamos en la historia? Pero no crean que en la historia de México, en la historia de Inglaterra, en la historia de Rusia, en la historia de Chile, los libros fundacionales de las historias de los países no cuentan a las mujeres. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres no estaban en la mira de interés. ¿Qué era lo que interesaba? Pues estudiar la política, la economía, las guerras, quiénes eran los grandes hombres que lograron grandes cosas, los conquistadores. Y las mujeres, a pesar de ser la mitad de la humanidad y ser las madres de esos señores, hijas, esposas, no nos pusieron. En este caso, a mí, mi argumento no es denunciar eso ni nada, sino más bien ponerlo en su contexto. No era el interés de quienes estaban escribiendo la historia. Las mujeres siempre estaban en la esfera privada, que es esta de la casa, de la crianza, de la vida en privado, y los hombres en la esfera pública, que es la esfera de los logros. ¿Por qué en la escuela no nos hablan de las mujeres? Pues porque no están escritas. ¿Cómo van a contar las maestras de primaria historias que no tienen en los libros de texto? ¿Cómo nos han representado en la historia de los países? Pues en los textos, en las imágenes, lo sabemos por la historia del arte, en las leyendas, ahí está la llorona. En los relatos, ¿cómo nos representan? Como esposas, hijas, enfermeras, si nos va bien, como un oficio, maestras, acompañantes, madres. Miren, traigo este libro. Se llama 150 biografías de mexicanos ilustres. Es de mi abuela, me lo encontré en sus libros. Aquí dice María del Refugio Aparicio, ¿verdad? De López. Entonces me fui al índice, dije, 1964, este señor no sé quién es, Heriberto García Rivas, él decidió hacer un libro de 150 mexicanos y busqué las mujeres. En el México indígena no hay mujeres. En la Conquista, ¿quién creen que está? La Malintzin. En la Colonia, nadie. Ni Sor Juana. En el Virreinato, en el Virreinato, nadie. En la Independencia, aquí sí saben. ¿Quién? Doña Josefa Ortiz de Domínguez, junto a Don Miguel Domínguez. ¿Y quién más? Doña Leona Vicario, junto a Andrés Quintana Roo, su gran amor. Entonces llevamos tres. La Malinche, Josefa y Leónia. En el México independiente, ninguna. Ni la güera. En la Reforma, Ángela Peralta. La cantante. Nada más. Olvídese de la Emperatriz Carlos Ota, nadie. El Porfiriato, nadie. La Revolución, nadie. Esto, cuatro mujeres en una historia de México desde el mundo indígena, es lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela siempre. Doña Josefa, pero solamente por el taconeo. Doña Leona, porque anduvo por ahí en la selva y escondiéndose y teniendo hijos en el monte. La Malinche, por Cortés. Y Ángela Peralta, porque tal vez a este señor le gustaba mucho Ángela Peralta. Pero lo que vemos es que los libros de historia de lo que nos han enseñado aquí, en Italia y en los lugares, no tienen a las mujeres. La historia de las mujeres actualmente es una disciplina que ha producido una gran cantidad de obras en el mundo. Si estoy hablando de que inició en los años 60, hoy en día ustedes pueden ir a los países, me voy a centrar en el occidente, Europa, Estados Unidos y América Latina. ¿Verdad? No con los países árabes, ni con la India, allá no conozco. Pero en este tema, la trayectoria de la historia de mujeres busca reconocer que las mujeres hemos sido objeto y sujeto de la historia. Rescatar las fuentes. Eso ha sido importantísimo porque, ¿dónde están las mujeres? decían las historiadoras. Estaban en los fondos notariales, pero nadie las había visto porque estaban allí como herederas, como propietarias, eran las que tenían las haciendas, estaban en los judiciales porque eran las prostitutas, eran las víctimas, eran las a las que asesinaban en los crímenes pasionales, pero no las habían visto porque no las habían buscado. Lo que mete la historia de mujeres es que busca preguntar cosas nuevas a los mismos, mismos documentos que usaron los historiadores. Reconstruir las vidas de las mujeres en su diversidad. Al principio se decía que la historia de la mujer, pero no se puede hacer la historia de la mujer. ¿Cuál mujer? Tampoco del hombre. ¿Cuál hombre? Somos las mujeres, las mujeres de la Sierra de Guerrero, las mujeres intelectuales de la UNAM, las mujeres ingenieras del laboratorio químico de Alemania. Son las mujeres. Y entonces reconocer su diversidad en cada contexto y dar un sentido distinto al tiempo histórico. Y esto es interesante porque, por ejemplo, una guerra, una guerra no le afecta igual a una mujer que a un hombre. Aunque parezca que la guerra acaba con todos, las mujeres lo vivieron distinto, son vivencias distintas. En la Primera Guerra Mundial los hombres fueron asesinados, los jovencitos, millones de jovencitos asesinados en Europa. ¿Y cómo vivieron ellas las guerras? Ellas se quedaron sin sus hijos, sin sus maridos, sin sus medios de subsistencia, tuvieron que salir a la calle, tal vez prostituirse. La vivencia de la guerra fue diferente para ellas y es lo que recupera la historia de mujeres. Adelante, Jessy. Este lo puse nada más porque me gustó. Es de un seminario de algún lugar donde dice, ¿mujeres en la historia? Sí, sí ha habido. Es la historia de las mujeres la que las restituye. Adelante. Ya para terminar con mi parte esta de la historia de las mujeres, comentarles un poco sus características. Surge en los años 60 del siglo XX. Y no es casualidad. Los años 60 del siglo XX es la gran olla de presión que explota después de la Segunda Guerra. Es cuando ya venía la historia que nos contaba el doctor Víctor González, la historia de los anales, la historia, la que escribió del Mediterráneo, Fernández Braudel, allí empezaban a aparecer las mujeres, empezaba a aparecer la vida cotidiana. Y es justamente en los años 60 cuando las feministas se preguntan, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué en los libros no encuentro nada? Y las historiadoras que estudiaban en las universidades y que estaban trabajando hombres, ¿verdad? Porque ellas hacían historias de hombres, esas historiadoras empiezan a pedir permiso a sus profesores, a sus directores de tesis, de hacer historia de mujeres. ¿Y qué creen que les contestaron? Les digo la gran pregunta que sigue siendo hasta hoy en día. ¿Para qué? No les preguntaban por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hubiera sido? Porque me las encontré en el archivo, porque me interesa. ¿A quién le interesa? ¿Para qué haces historia de las mujeres? Natalie Simone Davis, de las grandes historiadoras, Joan Scott, las grandes historiadoras, y las mexicanas Ana Lau, Carmen Ramos Escandón, se encuentran con esa resistencia porque, ¿cómo vas a hacer historia de mujeres? O sea, ¿de dónde vas a sacarlas? ¿Se acuerdan de Sara Sepchovich que decía, que le preguntaron, ¿para qué haces un libro de las esposas de los gobernantes? ¿A quién le interesan las esposas? Y cuando estudias a las esposas, ves que las ideas estas más humanas, más sociales de los desayunos a los niños, surgen de las esposas y más cosas, ¿verdad? Bueno, la historia de las mujeres surge en los años 60, presenta herramientas teóricas, propone releer la historia en clave femenina, y, es decir, las mujeres, analiza la diversidad de las mujeres desde su clase social, su estado civil, su etnia, no es lo mismo las mujeres de color que las mujeres judías, que las mujeres dependiendo su geografía, no es lo mismo Oaxaca que la Ciudad de México, es decir, hay que empezar como a ubicar a las mujeres donde las estudio, utiliza todos los métodos de investigación, la biografía, la historia oral, la antropología, hace preguntas nuevas a las fuentes, y voy a decir algo que ha sido lo que ha marcado el cambio, la diferencia con la historia de mujeres, introduce la categoría de género, no hay ideología de género, eso es otra cosa y creo que ni sé qué es, eso es otra cosa, no sé ni qué es, la categoría de género viene de la teoría feminista, y es la historiadora Joan Scott la que la pone sobre un artículo que fue impresionantemente bien recibido en los años 80, en donde dice, para estudiar a las mujeres necesitamos revisar cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres en su tiempo, si era el siglo I o el siglo XVIII o el siglo XX, pero no las relaciones de si se llevaban bien, porque creo que a veces está esa duda de, hay las relaciones entre hombres y mujeres, no, es decir, qué decían las instituciones sobre las mujeres, qué decía lo jurídico, desde las leyes, qué cosas no le permitía a las mujeres, qué decía la educación, se va a educar a las mujeres o no, qué decía la religión, las instituciones religiosas, qué decían de las mujeres, cuál era el lugar de la mujer, la mujer no podía ser propietaria, no se podía divorciar, no podía andar en la calle en las noches, había muchas cosas que no podía hacer, eso es la categoría de género, meternos en la época, revisar cuál era el contexto en el que ella vivía y entonces empezamos a ver cómo las mujeres transgredían las reglas una y otra vez y esas son las mujeres que nos abrieron camino a las de hoy y a las que siguen, aquí está mi hija que tiene 20 años y está en la uni, gracias a que hubo muchas mujeres, hubo muchas mujeres, y todas nosotros que pudimos, gracias a ellas, adelante Gis. Miren, estos son los primeros libros de historias de mujeres que se publicaron en el 90, estos historiadores franceses, Georges Duby y Michel Perrot, publican esta historia de las mujeres que era cinco tomos desde la antigüedad, aquí está la antigüedad, y sale en Francia y resulta un éxito, Michel Perrot hace una invitación a todas las historiadoras de Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, mucho el mundo europeo y Estados Unidos, a que le compartieran lo que habían trabajado de historia de mujeres. Estas historiadoras ni siquiera lo habían podido publicar porque a nadie le interesaba publicarlo. Entonces, Michel Perrot, que es una historiadora francesa que nació en 1928 y sigue trabajando en historia de mujeres, ella arma esta colección y en el 93 sale en español y el siglo XX ya tiene un capítulo sobre México que escribió Gabriela Cano, una historiadora mexicana muy reconocida. Adelante. Luego, esta colección sale en el 2005, durante estos tres años fueron saliendo los capítulos, aquí ya las que participan son historiadoras de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, de México, son todas las mujeres en España y América Latina y este número lo coordina también Gabriela Cano, ahí ya hay más historiadoras mexicanas. Entonces, vamos viendo cómo la historia de mujeres se va desarrollando desde los años 60 y poco a poco se abre camino y se asienta. Adelante. Estos son algunos libros de las historias de mujeres en México que afortunadamente ya hay muchas historias de las mujeres y son aquí, como no honrar, a las primeras historiadoras. Carmen Ramos Escandón, Pilar Gonzalo y su vida cotidiana, que fue saliendo todo lo de la familia y los matrimonios y los hijos en la colonia. Teresa Fernández con las mujeres en el siglo XX. Elena Arismendi, si alguien leyó Ulises Criollo de Vasconcelos, Elena Arismendi es la Adriana de Vasconcelos. Y lo que hace Gabriela Cano es recupera, dice, esta mujer me parece que podemos rastrearla, y recupera precisamente la historia de Elena Arismendi. Entonces, Ana Lau, por supuesto, Patricia Galeana, son las historiadoras que empezaron publicando y que nos dieron espacio a otras mujeres interesadas en esto. Muy bien, aquí cierro, creo, a ver, adelante. Sí. Entonces, quiero, mi argumento de hoy es que para que las mujeres que ahora conocemos en la historia pudieran estar en los libros, además del rescate de las historiadoras, tuvieron que tener un antecedente. Yo creo que no nos podemos explicar, y se lo preguntaba yo a mis amigas, si hace 30 años hubieran pensado que en la boleta para elegir gobernador iba a haber seis mujeres. ¿Hace 30 años hubieran ustedes pensado que eso iba a pasar en Aguascalientes? Pues, imposible, dice, es que realmente no lo veíamos, pero había caminos que venían empujando, empujando, empujando. Y esto, desde la perspectiva de las historiadoras, el siglo XIX tuvo una importancia enorme. El siglo XIX es el siglo de los grandes inventos. El ferrocarril, los buques de vapor, la fotografía, las imprentas estas que empezaron a publicar periódicos en todo el mundo, y luego las que hacían los libros y las mandaban en barco y el ferrocarril. ¿Creen que eso afectó las vidas de mujeres? Por supuesto. Adelante. El siglo XIX es un siglo de industria, energía, movimiento, y mírenlas. Ahí están. Tal vez una de estas es nuestra bisabuela. No, no se crean, porque no sé de dónde es la foto. Si fuera de México, puede que, ¿verdad? O de... Aquí están las mujeres en medio de las maquinarias. Aquí están las mujeres con libros, en una fotografía donde ellas ya están apareciendo, fuera de la esfera pública. El siglo XIX fue un siglo que les permitió empezar a pensar en por qué las mujeres habían sido dejadas en la mitad de minoría. Aunque era mitad, eran minoría. ¿No? Curioso. Adelante, por favor. Dice Gabriela Cano, la historiadora que les mencioné, dice, tal vez el volumen dedicado al siglo XIX de la colección de Michelle Perrot, dice, tal vez sea el más atractivo de la colección de la historia, porque frente a la extendida imagen de un siglo sombrío, triste, austero, y restrictivo para las mujeres, que eso se dijo mucho, en realidad este siglo es en donde por primera vez aparecen, es la aparición colectiva de las mujeres en la escena política. O sea, es el siglo XIX donde por primera vez esas mujeres se salen a las calles. No había sucedido. No había sucedido en los siglos anteriores. Adelante, Jessy. Tenemos algunos antecedentes como Christine de Pisan, que en el siglo XIV, ella escribió La ciudad de las damas y decía, claro, es como una en un espacio donde no hay más mujeres en esa época, ella decía que la excelencia o inferioridad de las personas no era según su sexo, sino la perfección de sus conductas. Es decir, ella decía, no debería haber diferencia, sino cómo es la persona. Olimpia de Gauches, ella es de la época de la Revolución Francesa, cuando ella vio que publicaron Los Derechos del Hombre, ella escribió Los Derechos de la Mujer, nada más que luego la guillotinaron. No por eso, sino porque era partidaria de María Antonieta, ¿verdad? Pero ella escribe eso y su escrito se queda allí. Lo rescatan las historiadoras de mujeres mucho después. Igual el libro de Christine de Pisan. Otras mujeres escribieron en el siglo XIX, pero ya no novelas como Jane Austen o Charlotte Bronte, ya no. Eran sobre los derechos de las mujeres. Se estaban empezando a preguntar, ¿por qué yo no puedo votar? ¿Por qué yo no puedo, no sé, estar en los espacios masculinos del poder? ¿Por qué yo no? Mary Wollstonecraft, mamá de Mary Shelley, que es la de Frankenstein, ella escribe este que se llama Una Vindicación de los Derechos de la Mujer. Harriet Taylor Mill, esposa de John Stuart Mill, escribe sobre los derechos de las mujeres, ayudada por su esposo. Adelante. Las historiadoras reconocen tres olas del feminismo, aunque hay quienes dicen que tal vez ya estamos en la cuarta. La primera es de finales del siglo XVIII, que es lo de la Revolución Francesa, hasta el principio del XIX. En general, lo que se pediera, sin derechos civiles para las mujeres, no hay revolución. La segunda ola es de la segunda mitad del siglo XIX a principios del XX. Es decir, de los años 1880, 1890, a la Primera Guerra Mundial, adelante, sin derechos políticos para las mujeres, no hay paz ni democracia. La tercera ola, dice, es la segunda mitad del siglo XX, que les dije, de los años 60, yo diría que hasta la actualidad. Aunque ahora han sido distintas las solicitudes, lo que piden las mujeres, pero ellas decían, sin derechos sociales no hay derechos humanos, ni justicia. Es decir, las mujeres han ido pidiendo lo que en ese momento se necesita para que ellas sientan que están ya integradas en la sociedad. Adelante. Entonces, vamos viendo que las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX vivieron en un mundo de grandes inventos, de la construcción de las naciones, de muchísimas migraciones. Se ha dicho que de 1890 a 1924 migraron 30 millones de personas de Europa a Estados Unidos, desde Rusia y Palestina. ¿Por qué? Por las persecuciones, por los pogromos y porque se decía que Estados Unidos era la tierra prometida. Había cartas en las que les decían que había oro en las calles y que allá podían vestirse como quisieran, comer lo que quisieran, rezar lo que quisieran, estudiar lo que quisieran y hablar su lengua, lo cual sí sucedía, eso sí. Entonces, se vienen estas personas y la democratización de la escritura se hizo urgente. Las mujeres que se quedaron necesitaban escribirle a sus familiares. La carta era el único medio de comunicación. Aquí sí, a ver, díganme otro. Ni teléfono, ni WhatsApp, ni internet, nada, cartas. Cartas que se tardaban seis meses, ocho meses en llegar de un lado al otro. Pero las mujeres tuvieron que empezar a escribir aunque fuera rústicamente para poderse comunicar y empezaron a leer. Además, en el siglo XIX se crean las escuelas normales. Estas escuelas desde Francia y otros países y que, por supuesto, en México, para formar a los maestros y a las maestras. Las mujeres se preguntaron si podrían convertirse en escritoras, si sus voces serían interesantes. Y aquí viene algo a mí me parece importante. En el siglo XIX se construyeron las naciones y en el caso de América Latina, después de las independencias, estuvo la lucha brutal de los conservadores contra los liberales. Brutal. Nosotros tuvimos la guerra de reforma que fue también muy sanguinaria. Chile, Argentina, muchos países estuvieron en esa pugna entre los conservadores y los liberales. Cada uno de estos grupos tenían una propuesta de educación. Pero los liberales, que fueron los que se quedan en México, desde Benito Juárez y luego Porfirio Díaz, proponen una escuela sin religión y proponen educación para las mujeres. Aunque la educación para las mujeres sería con los temas mujeriles. Así se llamaban las clases. Costura, cocina, ¿qué se les ocurre? Cuidado de los niños. Pues quizá también, no sé, aquí Laurita a volver a nos podría decir si eso, pero lo que es bien interesante es que esas primeras mujeres que estudian en las décadas de los 80, cuando ya son maestras, en los 90, en México, ellas introducen en las clases la ciencia. Y les empiezan las mujeres a enseñar a las mujeres física, química, biología, astronomía. Aquí se preguntan las chicas que estudian si los derechos del individuo, del ciudadano, de la libertad de expresión, también son para ellas. Se lo preguntan porque no eran para ellas. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en México surge esta pregunta. ¿por qué no tenemos derecho a votar por quienes también nos gobiernan a nosotras? Esta pregunta del siglo XIX cambia la historia del siglo XX y nos cambia hoy al siglo XXI. Adelante, Jessy. Vale mencionar el ángel del hogar porque en el siglo XIX esta fue la propuesta pedagógica. Las chicas que fueran a estudiar tenían que estudiar para hacer esto. La mayoría de las mujeres aceptaron y estuvo bien, pero había mujeres que no, ellas querían más. Esta D era la domesticidad, el cuerpo y el decoro y era lo que le enseñaban en las escuelas. Pero fue la educación la que sigue, por favor. Fue adelante, Jessy. Es la educación la clave que les ayudó a formar una conciencia crítica. ¿Y a qué me refiero con conciencia crítica? Las chicas de las escuelas empezaron a leer filosofía, empezaron a leer poesía, empezaron a leer historia y empezaron a querer más. Las mujeres de Aguascalientes, de México, de Chihuahua, de Estados Unidos, de los lugares, querían más. Fíjense, estas dos son revistas de México de finales del XIX. Concepción Jimeno de Flacker, ella vino de España y en México funda esta revista que tiene El Ángel del Hogar, paradójicamente. Pero en su primer número presenta a Sor Juana. La Sor Juana que no sale en el libro del Señor en 1964, Concepción Jimeno le hace un número a Sor Juana. Y Laureana Wright de Kleinhans, que era hija de norteamericano y mexicana, que nace aquí, ella funda Violetas de la Nahuac, fíjense, dice, redactado por señoras. O sea, ya no era una revista editada por hombres que invitaran de repente a alguna señora a escribir, era una revista editada por señoras y escrita por señoras. Y Laureana Wright, ¿le pasas un segundo y luego me regresas? No, la que sigue. Laureana Wright, que nació en Taxco en el 46 y murió en Ciudad de México, ella decía, fíjense qué importante, y estamos hablando de hace 130 años, proclamar dentro de los límites del decoro y la justicia de la emancipación de la mujer, la igualdad de la educación, de principios y de derechos. entre ambos sexos, por medio de una revolución intelectual que la mujer tiene que efectuar. O sea, es la mujer la que tiene que efectuar ese cambio. Esta palabra es la palabra del siglo XIX, emancipación. Es la palabra que usan en sus discursos las maestras y las mujeres que escriben. ¿Me la devuelves, por favor? Ella es Laureana Wright y Laureana Wright vino a Aguascalientes, vino a Aguascalientes a finales así, en los 80's, porque ya vimos que murieron en el 96's, en los 80's, en los años 1880's, viene Aguascalientes, está en el periódico, aquí en Aguascalientes, y fue a visitar al liceo de niñas. ¿Se imaginan qué le dijo a las niñas de Aguascalientes? Estudien, desarrollense, sean creativas, ¿no? Pues salió en el periódico, era una señora muy respetada de la época. Salió en el periódico aquí y luego visitó otras ciudades. Adelante. Otra más. Entonces, estamos viendo que las mujeres estaban en todas las actividades, aquí las vemos trabajando en una imprenta, claro, es una foto posada, acá están los señores y aquí están ellas. Adelante. Salieron a las calles, las mujeres empezaron a salir a las calles en el siglo XIX, se suman al feminismo, el feminismo lo que busca es hacer cosas que ayuden a las mujeres. O sea, es como una palabra que habla de una exageración, pero es las mujeres que hacen cosas por las mujeres. Entonces, conforman clubes y grupos de mujeres con distintos objetivos, políticos, la trata de blancas, era importantísimo por las migraciones, estaban desapareciendo las jóvenes en los puertos de llegada, en las estaciones de ferrocarril. Estas mujeres se iban a las estaciones y pegaban pasquines que decían, no te vayas con desconocidos, ven a esta calle, aquí te ayudamos. Pero, de todas maneras, sucedió muchísimo, ayudaron a las migrantes, a la educación y comenzaron a demandar el derecho al voto. Finales del siglo XIX. Por escrito en las revistas y en las pancartas. Miren, aquí iban en las calles y decían, votos para las mujeres y estaban trabajando en los lugares. Aquí hay unas fotos de niños también, que era otro tema. Adelante, por favor. Sus demandas por el voto, por ejemplo, el de las inglesas. Yo leí una vez un artículo que decía que las mujeres que pidieron el voto eran mujeres que se les ocurrió pues que tal vez fuera interesante y además que eran mujeres a las que los sacerdotes les habían dicho que fueran a la calle a pedir el voto porque querían que votaran por los conservadores y que además eran mujeres a las que las convencían sus maridos para que votaran por la gente que ellos querían. Y entra la duda, ¿no? Dices, ¿realmente las mujeres querrían el voto o verdaderamente las estaban empujando sus hombres de sus vidas? Y cuando leí esto me di cuenta que realmente la educación les había abierto como la conciencia, ¿no? Dice, estas son las inglesas en Inglaterra, o sea, son las de Inglaterra, Unión Nacional de Mujeres de Sociedades Sufragistas, 1867 y este árbol significaba que estaban unidas todas las ciudades donde había sufragistas. Y este papel dice, ¿qué significa el voto de la mujer? Es 1913 y dice, algunas personas creen que el voto de las mujeres significa que rompemos ventanas y rompemos casas, que sí sucedía, recuerden a las sufraguettes que eran las que empezaron a hacer las manifestaciones con violencia porque no las escuchaban, lo cual, bueno, nos lleva a un tema actual, ¿no? Pero en el tema este, el tema es no las escuchaban, ahí hay un punto. Y entonces dicen ellas en 1913, esto es un gran error, nosotras queremos, nosotras respetamos la ley y dice, ¿por qué quieren las mujeres? No nos queremos sentar en el parlamento, el voto no nos da derecho a eso, todavía no pedían eso. Quieren, ellas quieren ayudar a elegir a los hombres que hacen las leyes. y ¿por qué? Porque estas leyes se tratan de niños, de casas, de salarios, de impuestos, de pensiones y de las cosas que nos importan tanto a los hombres como a las mujeres. Aquí lo que vemos es que las mujeres estaban pidiendo que las escucharan porque lo que estaba sucediendo en sus vidas no la tomaban en cuenta las leyes. Adelante. Acá dice, las mujeres quieren ser consultadas cuando se hagan las leyes y para eso necesitas el voto. Acá dice, los votos para las madres. Dice, cuando te digan que el lugar de las mujeres está en el hogar, tú diles que si tuvieran el voto podrían tener un mejor hogar y más oportunidades para sus hijos. 1913. Pues esto que hicieron las inglesas, adelante, esto que hicieron las inglesas lo toman las mexicanas y lo toman las chilenas y lo toman las uruguayas y miren, aquí están las mujeres en Uruguay de 1900, están las sufragistas en Europa, aquí ya andaban con una candidata, presidenta, mis esposa, ya estaban ellas proponiendo que les permitieran a ellas elegir a los hombres todavía que hacían las leyes. Adelante. Miren, este es México, 1934, 1939, en esta unión que se llama Frente Único Pro Derechos de la Mujer, participaron 50 mil mujeres. 50 mil es una barbaridad. Este fue promovido por el Partido Comunista, este grupo de mujeres fue con el presidente Lázaro Cárdenas y le dijo, por favor, nosotros queremos el voto y no, no lo han dado. el presidente Lázaro Cárdenas sí estuvo en diálogo con ellas y al final no se logró, pero lo que vemos es, miren a las mujeres, es el Zócalo, ¿sí ven? Es decir, ya en 1917, Hermila Galindo, que era secretaria de Venustiano Carranza, había pedido el voto. Ella y otra compañera entraron solas, ¿se imaginan en Querétaro? En el Congreso de 1917, puros hombres, todos muy hombres, ¿verdad? Eran los revolucionarios, nada menos. Y llegan Hermila Galindo y su compañera a poner sobre la mesa que pedían que les dieran el voto. Ni siquiera lo consideraron. ¿Por qué? Por esta conciencia que se tenía de que las mujeres estaban siendo manipuladas para pedir el voto y además para qué iban a votar si no saben ¿no? Las mujeres no saben, eso no les toca a ellas. Estaban ellas pisando espacio masculino y eso ha provocado resistencias, ¿no? Adelante, Jessy. Miren, pongo aquí esta lista de cuándo les otorgaron el voto en los países. No sé si ustedes más o menos habían revisado esta estadística. A mí me pareció súper interesante. El primer país fue Nueva Zelanda en 1893. Luego Australia, Finlandia, Reino Unido, pero tenían que tener más de 30 años y la mayoría de las veces un tutor para poder votar. El esposo o el padre. Pero fíjense en esto. 1918, 1918, 1921, Alemania, Países Bajos, Polonia, Rusia, Austria, Bélgica, Estados Unidos. ¿Qué pasó en 1918? Termina la Primera Guerra Mundial. Las mujeres habían estado pidiendo que les dieran el voto desde dos décadas antes y es cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando ellas están con las pancartas de sus hijos muertos, con la desesperación de la pobreza y de que habían llevado el país a la desgracia, como decían ellas en sus pancartas, en donde piden el voto a gritos y se los conceden porque siempre, acuérdense eso, se los concedieron los señores a ellas. Y esto, desde 1920, 21, empiezan a votar todos estos países, ya pueden votar las mujeres con sus condiciones. Algunas tenían que estar casadas, dependiendo del país. España lo logra en 1931, pero luego ya durante el tiempo de Franco no hubo elecciones y ellas pueden empezar a votar hasta los años 70. después de la muerte de Franco. Francia, Italia y Grecia se resisten, miren, hasta el 45, después de la Segunda Guerra Mundial y Suiza hasta el 74. Curioso, ¿no? Cada país tiene su circunstancia. Vemos aquí Finlandia igual, traíamos por aquí, ah, porque estaba Canadá en el 20 y los Países Bajos y Luxemburgo, es decir, hubo la Primera Guerra Mundial y fue como un empujón de luz para todos estos grupos de feministas que estaban pidiendo el voto. Lo logran en ese momento y mira, lo logran en ese momento y, Jessy, pones la que sigue, por favor. Y miren en América Latina, en América Latina el golpe de la Primera Guerra Mundial como que no afectó, porque si se fijan, por ejemplo, el primero es Ecuador, 1929 y luego sigue Brasil en el 30 y luego sigue Uruguay en el 32 y empiezan las de los años 40 que son durante o poquito después de la Segunda Guerra, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y luego vienen las de los años 50 y es justamente en los años 50 cuando México, si ustedes se acuerdan estas mujeres así que estuvieron todas enojadas después de la Primera Guerra, aquí como que no tuvo ese efecto tan fuerte, pero las mujeres en América Latina continuaron luchando y aparte en América Latina hubo una migración enorme de lo que había sucedido durante la Primera Guerra y los fascismos se vienen a América y son las mujeres que ya estudiaron en universidades que ya tienen el voto allá, que organizan grupos, asociaciones para empezar a buscar el voto también acá. Entonces, esas vivencias femeninas son distintas a las vivencias de los hombres. En 1952 el presidente Ruiz Cortines firma la ley de que ya las mujeres pueden votar. En 1953 entra en vigor y realmente es 1955 cuando votan las primeras mujeres aunque hubo sus casos como Elvia Carrillo Puerto y otras mujeres que pudieron ser votadas en Yucatán u otros lugares pero luego no les quitaron los espacios. Fueron como chispazos de acciones políticas que luego no les permitieron. Esto ya queda a nivel nacional y una vez yo le preguntaba a mi mamá que si ella había empezado a votar de sus 18 ¿verdad? Por ahí de los años 60 que si ella había empezado a votar en esos años y me dijo ella pues no porque realmente mi papá nos decía que siempre hacían chanchullo en las elecciones y que además no eran lugares propios para las señoritas entonces no nos animábamos a ir ni tampoco mi mamá y eso me hizo pensar que aunque estuviera la ley ¿verdad? Aunque estuviera la ley que ya podían votar las mujeres hay historiadoras que han estudiado cuántas mujeres realmente por estadística fueron votando a lo largo de las décadas para elegir al principio a los hombres y poco a poco a las mujeres que estaban ya en las para votar por ellas ¿verdad? Entonces si cambia en cuanto a que tienen el derecho al voto lo que hacen las historiadoras de mujeres es que van estudiando cómo en cada país esas leyes empiezan a tener efecto y realmente cuántas mujeres y hasta cuándo pueden votar yo sí recuerdo que cuando cumplí mes 18 fui por mi INE que se llamaba INE no sé si ustedes recuerden no se llama IFE no se llamaba IFE ahora se llama INE porque yo quería votar yo quería votar cuando me tocara yo quería votar es decir para los años 80 y siguientes las mujeres ya teníamos una conciencia de participación un poco más amplia y creo que las jóvenes de hoy en día aunque no voten su conciencia política es mucho más digamos tiene toda la cuestión de las redes sociales y las chicas pueden ir o no a votar pero están hablando de política cosa que hace 130 años apenas empezaba la siguiente estos dos libros se los recomiendo para quien le interese la historia de los votos en México y más o menos cómo fue este es de Ana Macías se llama El movimiento feminista en México hasta el 40 mira me salió borrosa perdón Contra viento y marea y este es de Ana Lauhaiben que les decía que es de las primeras historiadoras Un fantasma recorre el siglo y este habla de cada estado cómo sucedió en cada estado cómo fue que se dio y es donde vemos que no en todos lugares fue igual ¿verdad? Adelante Y es a través de esto ya voy cerrando es a través de toda esta temática del voto cuando empezamos a ver mujeres en la escena pública ¿no? podían las mujeres tener el voto en Inglaterra en Estados Unidos y sin embargo no estaban las mujeres en el poder los presidentes eran todos hombres decía la filósofa Amelia Valcarcel una filósofa feminista española que vale muchísimo la pena leer y escuchar que cuando las feministas empezaron a estudiar el siglo XX decían ¿cómo es posible que en los años 60 en Israel en Pakistán en la India había mujeres presidentas Benazir Bhutto Indira Gandhi Golda Meir y no eran democracias y sin embargo estos países que ya tenían el voto y que ya habían logrado que se dejara a las mujeres votar y votar por ellas no había mujeres presidentas y entonces ella se puso a estudiar y esto viene desde los griegos y a mí me pareció muy interesante que cuando los griegos no tenían hijas ellos cuando los griegos no tenían hijos hombres para dejar el legado el linaje los griegos si le dieron a su hija mujer el nombre y si se casaba esa hija el apellido que se quedaba era el padre son las hijas epicleras así se llaman desde los griegos los romanos no los romanos no le dieron a las hijas los romanos adoptaban un hombre y le daban el nombre al hijo y por eso hay una diferencia entre las mujeres que son reinas porque las mujeres que son reinas heredan el linaje del padre la reina Isabel es una hija epiclera es decir ella hereda ella no se fue a las marchas por el voto ni entró al partido desde los 18 años ni votó ella fue a ella a ella le dieron el puesto político y hubo reinas ha habido reinas impresionantemente buenas y además conquistadoras y tal pero ellas no son las mujeres que lucharon por los derechos políticos y las presidentas de estos países eran herederas del linaje de sus padres Benazir Bhutto Indira Gandhi y entonces dice Almería Valcárcel dice las mujeres que empiezan a surgir en la escena política en el siglo XX más adelante de los años 60 como es Margaret Thatcher ella tuvo acceso a la universidad doctora en química inició siendo política muy joven el marido la apoyó y llega a ser primera ministra donde estuvo 11 años si lo hizo bien o mal no es mi tema verdad a mi no me corresponde si hizo cosas por las mujeres o no que luego esa es la la crítica si ya hay una mujer allá arriba porque no hace cosas por las mujeres a la mujer que esté arriba le tocará decidir verdad pero ya había mujeres aquí y ya había chiquillas en las universidades que decían wow yo puedo llegar a ser primera ministra adelante miren la escena política de Europa hasta el 2020 todas estas mujeres eran presidentas de países en Europa hace dos años bueno Angela Merkel acaba de salir pero estaba la primera Dinamarca son países que no vemos mucho en las noticias entonces no es tan vistoso pero vemos que son Croacia Serbia Grecia Georgia Finlandia esas mujeres tuvieron que tener los antecedentes de sus mujeres buscando el voto y abriendo los espacios en los partidos en todos estos países adelante por favor Estados Unidos aquí están esta es una imagen donde están mujeres de antes y mujeres de ahora vemos a Condoleza Rice que fue secretaria de Estado Hillary Clinton que fue secretaria de Estado y candidata a la presidencia de la república y Kamala Harris que ya es vicepresidenta estuve yo en un congreso de mujeres en Nueva York hace en el 17 justo había ganado Donald Trump y me tocó estar en la universidad de Hofstra en el gran auditorio de la universidad de Hofstra en donde se llevó a cabo el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump el último debate donde creo que él fue muy majadero no hasta con ella bueno el señor es un tema y la discusión de las historiadoras que estaban en esa en esa conferencia magistral a mí me llamó la atención porque decían estaba Estados Unidos preparado para tener una presidenta mujer o sea ellas lo que pensaban era esta mujer tenía todas las calificaciones políticas posibles aparte de haber sido primera dama chismes aparte ella fue secretaria de Estado y estuvo en el congreso y hizo muchísimas cosas tenía la experiencia necesaria para ser presidenta pues sí pero ellas las historiadoras pensaban que lo que no había habido en ese momento era un país que quisiera una mujer en el poder yo me acuerdo que comentamos el doctor y yo y el doctor decía es que Donald Trump es como los héroes de las caricaturas fuerte y pisa y eso quieren los norteamericanos pues sí verdad ya lo vimos la que sigue ya voy a acabar miren América Latina ha tenido 12 presidentas hace 130 años y le hubieran preguntado a Porfirio Díaz oiga fíjese que va a haber 12 presidentas mujeres en América Latina que hubiera dicho don Porfirio Díaz hubiera dicho si o veras verdad pues 12 mujeres desde el 74 hasta el 2016 con Dilma Rousseff y la mayoría de los países han tenido candidatas mujeres algunas han sido por legado familiar como Violeta Chamorro o por apoyo del marido verdad pero allí están y estar allí para las mujeres es una ventaja adelante mujeres y política en México vemos aquí algunas de las mujeres de la historia como Amalia Castillo Ledón Elvia Carrillo Puerto Rosario Ibarra de Pedra ¿se acuerdan? fue la primera mujer candidata a ser presidenta en México ella es la primera gobernadora Griselda Álvarez en Colima y mujeres indígenas en la política adelante Jessy en Aguascalientes ya voy cerrando en Aguascalientes fue presidenta municipal Carmelita Martín del Campo del 57 al 59 y fue candidata del PAN la maestra María del Rosario Alcalá en el 62 si hubieran imaginado las abuelitas de Carmelita Martín del Campo o de la maestra Rosario que iban a estar sus nietas en la política no tuvo que haber todo un camino no alrededor de eso le voy a pedir a Jessy que me ponga dos videitos chiquititos que traje para que el primero está en danés es de una serie que se llama Borgen no sé si la vieron muy recomendable sobre mujeres en política es una serie del 2010 al 2013 pero ha tenido un éxito muy grande ella es la primera ministra está terminando su mandato y y y es un último discurso en el que ella va a mandar va a pedir la fecha para las elecciones y está ella y un hombre y hay mucha discusión respecto a si las mujeres son buenas o no para la política adelante dura dos minutos tiene letritas o ro y tings medlem om at forholde sig i ro Elna Munk, Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Malling Havschultz, De navne håber jeg, at vi alle kan. Det er navnene på de fire kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Dengang afsluttede Folketinget diskussionen om, hvor vidt man kan have kvinder på bordet. Så til alle dem, der ønsker at diskutere, om kvinder kan gå ind i politik og have politiske embeder på lige fod med mænd, og ultimativt være statsminister, kan jeg kun sige, at I er 100 år bagefter. For har der dog været meget snak om uvæsentlige emner? Har nogen her i tinget virkelig og rigtigt troet, at jeg ville trække mig og blive husmor? I så fald kender I mig dårligt. Jeg vil meget gerne male alle de tåbelige diskussioner i jorden. I dag har regeringen fået vedtaget de sidste dele af vores store velfærdspakke, og dermed har vi vist, hvad vi vil med Danmark. Det er jeg meget glad for og stolt over. Og derfor vil jeg nu lade det være op til den danske befolkning at træffe deres valg. Ikke om hvilket køn deres statsminister skal have, men om hvem de mener er den bedste statsminister for Danmark. Hermed udskriver jeg folketingsvalg i Danmark til afholdelse tirsdag den 11. juli. Jeg er al i drøgonenter in et stoffling. Es una serie de Dinamarca que consideramos un país muy avanzado, que están discutiendo si es mejor un hombre o una mujer para primer ministro. Está dentro de toda la serie. Y este es desde el 57, el segundo 50, más o menos el 50, si quieres. Ahí está bien. Y estos son cuatro minutos y está en español, entonces está más. Adelante. ¿Cómo logró Angela Merkel llegar a lo más alto en un mundo masculino? Cuando comencé en política pensaba que todo sería más sencillo. ¿Usó su poder para promover los derechos de la mujer? No la veo al frente de la lucha por los derechos de la mujer. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué tardó tanto en reconocerse como feminista? ¿Se considera feminista? Creo que sí es feminista. Creo que no. Toda mujer es feminista. Todas debemos ser feministas. ¡Gay! Hace casi 16 años una mujer llegó a la cancillería alemana. Hasta entonces todos los jefes de gobierno habían sido hombres. Ya en el siglo XX decenas de países de todo el mundo habían tenido mujeres al frente de sus gobiernos, como India, Pakistán, Israel o Reino Unido. En 2005, Alemania parecía preparada para dar el paso. Ese año los conservadores ganaron a los socialdemócratas con una ligera ventaja. Gerhard Schroeder, canciller saliente, se negaba a aceptar a Merkel como jefe de gobierno. Piensan que bajo estas circunstancias, mi partido estaría dispuesto a dialogar con la señora Merkel cuando ella dice que le gustaría ser canciller federal. No nos volvamos ahora locos. No sería el único en subestimar a Merkel, cuyos rivales llegaron a apodarla un accidente de la historia. Sin embargo, ella no abandonaría sus ambiciones, llegando a convertirse en la primera canciller federal alemana. ¿Quién habría pensado que una mujer pasaría a ocupar la jefatura de gobierno ya en este año? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Y quién iba a pensar que Angela Merkel se mantendría en ese puesto durante 16 años? Gracias, es una sensación tremenda, estoy muy contenta. Merkel inició su mandato en un mundo regido por varones alfa y en crisis. En las cumbres de las principales naciones industrializadas, fue la única mujer durante sus primeros 11 años de mandato, teniendo que acostumbrarse a los juegos de poder de los hombres. Hubo momentos significativos que todos recordamos. Uno de ellos fue la escena con el perro de Putin, donde el presidente ruso actuó de mala fe. Quería intimidarla y de hecho lo consiguió. Merkel tenía miedo, lo que personalmente me sorprendió porque no suele asustarse. Pero hay personas que tienen miedo a los perros. En su caso quizás se debiese a una vivencia personal, no lo sabemos. Se le notaba, pero pudo sobreponerse. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, la hizo esperar. ¡Ay! Esos son los de... Ya. De los anuncios de YouTube. ¿Le quitas? Skip allá. Ahí, va. George Bush tuvo un gesto que no fue de su agrado. Eso fue cruzar un límite, lo que Merkel dejó muy claro con su lenguaje corporal, pero aún así tuvo que aguantarlo. Y aguantar es algo que se le da muy bien. Ángela, lo siento por aquello. Con el tiempo aprendió que la mejor defensa contra el sexismo es el humor. Así lo hizo con el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Alemania. Donald Trump se negó a darle la mano. Son mensajes sutiles, pero efectivos, que llegan a la opinión pública internacional. Es un gigante entre hombres, tiene mi respeto, quisiera que haga todo lo posible para... Si, abres la presentación. Lo que quise como dejar sobre la mesa es que ha habido todas estas luchas de las mujeres a lo largo de todos estos 200 años, el 19 y el 20 y el 21, y seguimos viendo que el espacio de la política es un espacio complicado para ellas, para las mujeres. Digo, para los hombres igual, porque hay que luchar por el hueso. Pero, especialmente para ellas hay muchas complicaciones, si quieres pasarle, en donde una vez vi una entrevista de una, creo que era gobernadora de México, que dijo que a ella ya tenían que pedirle a los periodistas que no le preguntaran de dónde era su vestido y que dónde había dejado a sus hijos. O sea, esta gobernadora le dijo a la de la tele, le dijo, es que por favor no me pregunten, eso es cosa mía, ¿por qué no van y le preguntan al gobernador de otro estado dónde están sus hijos y de qué marca es su pantalón? ¿Por qué me lo tienen que preguntar a mí? Entonces, es una parte donde sigue en construcción, las luchas han continuado, ha habido mujeres que han abierto camino en Aguascalientes, como Ceci, de las primeras diputadas del PAN de Aguascalientes, y yo creo que ese camino que nos han abierto, hay que reconocerlo. Me parece a mí que hay que conocer la historia para poder reconocer esas luchas y lo que ellas nos permiten hoy en día estar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos